La cerrata del cementerio Henry Hattner Henry Hattner En la vieja ciudad de Salem Había un cementerio antiguo Habían nombrado a un tal Mason como el guarda del cementerio Mason era una malísima persona Se hizo cargo del puesto por la desaparición del guarda anterior No se supo nada Se lo trajo la tierra El cementerio estaba lleno de ratas Medían 35 centímetros de largo Pulaban por todo lado Dientes color naranja Chillaba Cavaban túneles Cuando Mason se hizo cargo Era una beca De pronto tenía muchas cosas Los muertos tenían mucho Oro Perlas Y se ganaba una extra Vendiendo trozos de los muertos estudiantes de medicina Todo dominado por la avaricia Aunque él sabía que había una cantidad de ratas Que cavaban túneles Deseaba que la gente se enterara Porque si se hace una investigación Podrían comprobar Que los muertos estaban mutilados Las ratas no comen Huesos Ni oro Comen carne ¿Y a dónde habían ido a parar los dientes de oro de los muertos? Él había querido disminuir la población de ratas Era imposible exterminarlas Las cazaba a tiros Cuando cavaban túneles Tuña trampas Veneno ¿Qué no hizo Mason? Para matar las ratas Cada vez había más Cada vez que una moría Aparecía otra Y otra Y otra Y otra Había un cadáver en particular Que a Mason le interesaba mucho Pues tenía Muchos dientes de oro Y un alfiler de corbata Con una perla legítima Una noche de mucha lluvia Mucha tormenta Pudo sentir Y querer Y cavar un ponzo Para violar la tumba Y estaba todo empapado Sintió como que alguien rascaba Desde adentro del El ataúd Son las ratas Son las ratas que me quieren llevar A mi maravilloso cadáver lleno de riquezas Y muy rápido Y muy rápido Con una palanca Abrió la tapa del ataúd Y vio que efectivamente Las ratas estaban llevando el cadáver Había practicado mucho tiempo Se metió por ese túnel Y estaba lleno de agua Pedazos de barro Y caían encima de su espalda Y era muy estrecho Siempre veía a lo lejos Zapatos Del muerto Siempre alejándose Y el detrás Tratando de agarrar algo Siguió arrastrándose Cada vez el túnel Era más apretado Más angosto Había pedaz que cortaban las rodillas La panza La espalda Estaba tan adentro En un momento dado Dominado por la avaricia Que no pudo saber Que la situación era muy peligrosa En cualquier momento Podría haber un derrumbe Y el quedar atrapado No Yo me vuelvo Desesperado Y viendo que el túnel Estaba muy estrecho Logró torcerse de alguna manera Y devolverse Y empezó a arrastrar Cada vez se ahogaba más Muy cansado Finalmente siguió Hasta que chocó con él Rasgó Y era tela Se quiso incorporar Y arriba había un techo Estaba adentro de un ataúd vacío Había Arriba un metro y medio de tierra Para su sorpresa Vio con la linterna Una gran masa de ratas Apiladas Había una más grande que las demás Realmente asquerosa Estaba paradita Chillaba Y mostraba sus dientes Color naranja Muy afilados Quiso darse vuelta Estaba quedado sin aire Mason Aún estaba bien Cuando las ratas Empezaron a comer en los pies Y la rata grande La de los dientes Color naranja Le saltó a la cara Las ratas del cementerio Enrique con naranja Enrique con naranja Sea de la naranja Y la rata grande Salto a la cara Y la rata grande Salto a la cara Y la rata granja